¿Qué es la pintura? ¿Qué es el arte para uno o para mí en realidad? Por sobre todas las cosas creo que es una forma de creación. Por supuesto, puede ser un medio poderoso para expresarse, para mostrar ideología, pero creo que la esencia del arte por sobre todas las cosas es un modo de creación. Estuve mucho tiempo sin pintar. De hecho, bueno, desde adolescente estudié pintura. Soy alumno de Carlos Cañas. Después académicamente se elegió la General de Bellas Artes y por impulso de mi mujer retomé retomé la plástica hace unos 15 años y bueno, la retomé y la retomé con muchas ganas hasta que se hizo un oficio, una profesión en sí misma. Y hoy te diría que es lo que más me complace, más me llena, más me conforma, más me completa. Siempre me ahogué a la pintura figurativa. ¿Por qué? Primero, porque me gusta. Segundo, porque es lo que me conmueve. y es mi forma de buscar belleza. Yo lo que busco con el dibujo, con la pintura, con la creación es, por sobre todo, la belleza. Simplemente como forma, como herramienta. Yo estoy en lo figurativo. Mi centro de creación es la figura humana, es básicamente el desnudo. Puede haber un entorno, pero siempre es la figura humana. Un poco como es la voz en la ópera. Bueno, en mi pintura es el cuerpo, es el ser humano, es la persona. Este año empecé a trabajar en un soporte diferente sobre chapa de zinc, que le doy una base acrílica y trabajo con carbonilla. Pero me permite, el trabajo en chapa, una manera de esfumar la carbonilla totalmente diferente a cuando la esfumo en tabla o en lienzo. También intervienen muebles. Muebles antiguos utilizados como soporte, ¿no? Pero como... está bueno porque es un elemento, un soporte volumétrico, tridimensional y aparte con un sentido utilitario que no tiene una pintura, que no tiene un cuadro. Si bien es algo que siempre estuvo en mi vida un poco la melancolía o el respeto al dolor, digamos, al drama, hoy le estoy dando más rienda suelta a eso. Estoy trabajando con... con el dolor. No con el dolor de una... buscando una imagen cruenta, sin abandonar lo que yo interpreto como belleza o estética, insinuar el dolor. Hay una frase de Neruda que es muy bella que dice... no la recuerdo, pero... algo así como que no hay espacio más grande que el dolor, no hay infinito como aquel que sangra. Y algo de eso debe haber. mucha gente, muchas personas, están buscando un arte que se entienda, que sea claro, concreto. Bueno, ahí... ahí yo... entro ahí. Eso es lo que me interesa, eso es lo que busco. Y creo que ahí me voy a quedar y ahí voy a crecer o no, o no me creceré, lo que sé. Es el mi espacio de trabajo. El mi espacio de trabajo.